Lou Reed saca al mercado Transformer, uno de los evangelios de rock'n'roll. Nosotros somos sus apóstoles, como de muchos otros intérpretes. Este es uno de sus salmos, traducción literal. Polly se escapó de Miami, FLA, haciendo auto-stop por todo USA. Se le tiró las cejas, se rasuró las piernas, él se convirtió en ella y dijo Hey baby, take a walk on the wild side. Say hey Holly, take a walk on the wild side. Candy se marchó de su isla natal a la gran ciudad, a New York. Se convirtió en la favorita de la parte de atrás de los bares, pero nunca perdió la cabeza, ni siquiera cuando la daba, haciendo una mamada. Baby, take a walk on the wild side. Say hey Candy, take a walk on the wild side. Now all the callers say James Dean, no sabéis la hostia que se vio el día siguiente, pobrecita, con un poco de valium habría amortiguado la caída. El intérprete y su banda salieron a la calle en busca de algo de alimento para el alma, rock and roll. Solo encontraron chorizos, basura y poco arte, ahora tocan en Durango, hay que ver como se lo pasan. Hey baby, take a walk on the one side. I say hey Cammy, take a walk on the one side. And the people they say... Chiru 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 Ch ¡Más suerte! ¡Más suerte! ¡Más suerte! ¡Más suerte! ¡Más suerte! ¡Más suerte! ¡Más suerte!